Voy a hablar muy claro, porque esto hay que hablarlo antes de las elecciones, todos ustedes tienen que saber por qué se van a pagar peajes en las autovías. ¿Por qué? Porque Sánchez lo firmó. Cuando le dieron los 700.000 millones de euros tras la pandemia, este tipo vendió a los españoles y dijo, sí, dame el dinero, que me lo voy a gastar de forma que se está gastando, dándoselo principalmente al marido de la Calviño, que por cierto no tendría que tener ningún contrato público porque no paga hacienda, tiene dudas con la hacienda y con la seguridad social, y es un requisito previo para tener un contrato con el gobierno, no tener ese tipo de deudas. Y amigos, ahora dicen que a partir del 2024 vamos a tener que pagar un peaje por unas autovías que ya hemos pagado suficientemente con nuestro dinero. Y ahora nos dicen que vamos a tener que pagarlas por utilizarlas. Esto es el cómodo. Escuchen el siguiente vídeo. Hola, mi pregunta es sobre España. Sabes que en el sábado tuvimos elecciones y en estos días hemos tenido muchos debates sobre el pagamiento de las puertas. Así que me gustaría saber si puedes confirmar que el gobierno español ha incluido dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, el compromiso de un sistema de recuperación para el uso de la highway de 2024. Gracias. Gracias. Verde. Gracias por su pregunta. El plan de recuperación es que el plan de recuperación es el plan de recuperación de la sociedad de 2023. El plan español se refiere a un mecanismo de pagación para el uso de ruedas, que comenzará en el 2024 en línea con el principio de pagación de pollutores. Y vamos a asesar esta medida cuando recibimos la quinta pinta de pagación de España. Pues por lo Luis, para que la gente vea, o sea, Europa le acaba de decir que según lo que propuso Sánchez, según lo que propuso Sánchez a Europa, va a haber peajes en las autovías y miren lo que dicen estos sacamantecas, lo voy a decir con todas las palabras, sacamantecas de lo que han propuesto Europa, de lo que han firmado, de lo que tienen que hacer, miren lo que dicen. Quiero hablar de recortes y miren, este mapa es verdad, usted va a cobrar todas las autovías de España, usted va a pasar las autovías rentitas a las autovías de peaje, sí o no. Usted sabe como presidente de la Junta de Galicia que hemos liberalizado peajes en Galicia. Es además un tema viejo que, bueno, es rotundamente falso, pero no solo eso, es que lo sacan siempre en periodos electorales para sacando temas que no son ciertos para que no hablemos de lo que sí es cierto. Quiero aprovechar para desmentir categóricamente y para decir que no habrá peajes en 2024 y que este Gobierno no tiene ninguna intención de aprobar un sistema de peajes o de un sistema de pago por uso. Desmiento categóricamente esa cuestión, ya el propio señor Navarro así lo ha hecho, diciendo que él, por supuesto, ni es competente ni entendía sobre esta materia. Todo lo contrario, yo creo que este Gobierno se ha caracterizado por ser un Gobierno que ha tenido una mayor sensibilidad. El compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías hayas que pagarlas a partir del 1 de enero del 2024. Es decir, él establece los peajes. Hoy el director genérico de la lengua y ha dicho la verdad, eso es el problema. No, es falso y ustedes lo saben. Sin comentarios. O sea, han escuchado ustedes lo que dice la Unión Europea, que lo dice claramente, que fue una propuesta de Sánchez. Y esa propuesta la aceptó Europa y a cambio le dieron el dinero. Y miren lo que dice, es falso. Es increíble, señor Felipe. Está muy claro porque además, Pere Navarro, el actual presidente de la Dirección General de Tráfico, se refería y se ha referido y está recogido en varios medios de comunicación, que la medida de hecho de los peajes era una imposición de Bruselas. Esto lógicamente ha trascendido, esto ha llegado a la Comisión de Bruselas y Bruselas con el contrato de los fondos europeos encima de la mesa ha explicado los plazos y los términos. Es decir, ha emendado la plana al señor director de la Dirección General de Tráfico. Por lo tanto, si se ha comunicado oficialmente, bueno, pues que efectivamente se corrijan y desmienta y ahora están siendo... Nosotros no hemos dicho nunca. Bueno, sí lo han dicho, lo ha dicho la Dirección General de Tráfico, el plan de peajes, el plan de los peajes a contaminantes, etc. Pero Bruselas, dice, el plan era que se aplicaran esos fondos, que se desarrollaran. Y va a pasar una cosa que hemos anunciado muchas veces. Bruselas, para ceder esos fondos, exige unas contraprestaciones y un desarrollo, no solamente de las comunicaciones en autovías, en carreteras, sino, acordaos, cuando vino el presidente del gobierno todo contento con los fondos Next Generation, pero la letra pequeña decía que si no se cumplía, que se expusiera a multas, que se expusiera a devoluciones incluso. Es más, que si no se gastaba en planes de I más D más I, que lo pone, en planes verdes, que lo pone, y en el desarrollo de infraestructuras de investigación de alta tecnología y respetuosas con el medioambiente, que habría replanteamientos. Y eso lo pone en el contrato. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que ahora Bruselas está hasta en la letra pequeña de nuestros medios de comunicación pendientes de que se esté cumpliendo, ¿no? Pero que es lo normal. Y esta mujer que ha salido, esta portavoz de la Comisión Europea, o sea, el tono que tiene es de reconvención, de recordatorio, vamos a decirlo, ¿no? Porque aquí, claro, se dicen cosas al albur que, bueno, es lo que... María Jesús Montero. No, no, no. Que nunca lo hemos dicho, dice. Que nunca lo hemos dicho, el director general de tráfico, que no sabe de estos temas, entonces, ¿quién lo sabe? O sea, el director general de tráfico no va a saber de autopistas, de peajes. Muy rápido con este tema. Nada, a ver, este es un asunto que te puede tumbar la campaña electoral. Por eso hay que negar, negar, y negar lo evidente, y es que está comprometido y tal. A mí me llama la atención dos cosas, ¿no? Que el vehículo paga impuestos cuando va al taller por los residuos que genera. De 60 euros de gasolina, la mitad son impuestos. El impuesto de vehículos de tracción mecánica, la regulación superficie, el IVA, los impuestos especiales en la adquisición de cualquier vehículo. Ya está bien. Ya está bien. Y la oposición denuncia, pero no renuncia. La oposición denuncia, pero no dice, si llegamos al gobierno, esta medida decaerá. No lo dicen. Lo cual me deja un poquito desconsolado, la verdad.